Al salir de la Fiscalía, donde fue conducido para prestar sus declaraciones, el alcalde Leyes señaló que es víctima de una persecución política y responsabilizó al ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Nunca pensé, nunca me imaginé que se podía repetir lo mismo en tan poco tiempo. Me siento dolido, me siento realmente decepcionado porque no es esto por lo que el pueblo peleó, no es esto por lo que defendimos la democracia, no es correcto, no es correcto. Todos sabemos, hay hasta audios, hay hasta videos, que el que está detrás de todo esto es Arturo Murillo, el actual ministro de Gobierno, todos sabemos, hay videos, están en las redes, todos sabemos que es Murillo el que está detrás de todo esto. Pero nunca pensé, nunca pensé que el gobierno iba a permitir que se cometa tanto abuso, porque esta es una persecución personal de Murillo, es una persecución personal de él.